En este video te voy a enseñar a como ganar 1000$ en 20 minutos Así que bien, vamos a ir directamente con el método Que es un método nuevo, no lo he mencionado anteriormente en el canal Así que bien, mira, antes de ir con el método quiero mostrarte primero mi correo Si, mi correo electrónico de Ciencia Jesús, ¿por qué? Porque me acaba de llegar un nuevo correo con una nueva aplicación para ganar dinero Si, Composer tiene una valoración de 4.3 estrellas de 5 Y si tu llegas en este juego al nivel 25, vas a ganar 25$ Si, yo se que es poco dinero, pero bueno, es una nueva aplicación, un nuevo método Que me acaba de llegar a mi correo electrónico Si deseas que lo pruebe y haga un tutorial de video aquí en el canal, házmelo saber en los comentarios Igualmente, antes de ir, te invito a que le des click al botón de abajo que dice suscribirte Y actives las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos Que estoy subiendo todos los días y cada vez estás actualizado Con las nuevas formas de ganar dinero en internet que están saliendo cada día Bien, ahora vamos a ir con el método Muy bien, quiero que estén muy atentos porque en este video te voy a nombrar, si, el paso a paso Para que puedas ganar mucho dinero, para que puedas ganar 1000$ Con este nuevo método directamente a tu cuenta de Paypal, si Y no, no te preocupes que no tienes que invertir nada Este método es de cera inversión No inviertes nada, es 100% gratis Absolutamente gratis Y esta es la web, si Esta es la web que vamos a usar para ganar mucho dinero aquí en internet Y dices, Jesús, ¿de qué consiste la web? ¿Cómo es que se usa? Bien Esta web la usan influencers, si, la usan influencers También la usan empresarios, usan esta web Y nosotros vamos a usar esta web, si, la web es esta Buffer, vamos a buscar así, Buffer Simplemente en Google buscas así Buffer, se escribe así, Buffer FF Buffer, le das click al primer enlace y listo Va a sacar aquí en la web Y esta web nos va a hacer ganar mucho dinero gratis acá Simplemente lo vas a buscar así, mira, Buffer Buffer.com, le das click ahí, bueno, se pronuncia Buffer Le das click al primer enlace y listo Lo vas a sacar aquí en la página y dices, Jesús, ¿en qué consiste la herramienta? Bien, esta herramienta lo que hace es Mira el rendimiento de sus redes sociales Con unos pocos clics ¿No? Colabora y planifica tus campañas Responde comentarios en el doble de rápido Como puede, eso es lo que hace esta herramienta, ¿no? Ahora tú dirás, Jesús, entonces ¿Cómo yo voy a ganar dinero con esta herramienta? ¿Tengo que vender la herramienta? ¿Tengo que hacer marketing de afiliados? No, no es nada de eso Es algo mucho mejor Este método incluso es algo mucho más fácil Vamos a hacer algo muy sencillo Y por eso vas a estar ganando mil dólares Así que bien, presta mucha atención Bien, si no tienes que hacer nada No vas a hacer absolutamente nada Y vas a estar ganando dinero Y sí, yo sé que dirás, Jesús, es un poco extraño No voy a hacer nada y voy a ganar dinero Sí, y ahora mismo te voy a revelar ¿Por qué no vas a hacer nada y vas a ganar dinero? Simplemente tenemos que hacer al principio una pequeña configuración Luego, una vez que hayas hecho esto No tienes que hacer nada Y vas a ganar dinero en automático Sí, no vas a hacer absolutamente nada Bien, recuerda primero entrar acá a la página La página es esta, Buffer Simplemente buscas en googlebuffer.com Bien, una vez que entras aquí en la página Ya vas a dar clic acá En Empieza Ahora Sí, que está en la parte superior derecha Mira, aquí estoy en la página Voy a colocar aquí a un lado Listo, aquí está Empieza Ahora Listo, ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des clic acá en Empieza Ahora Listo Te vas a registrar Y como puede ver acá, dice Publica impecablemente, analiza sin esfuerzo Participa de forma auténtica Bien, si tú dices Jesús Entonces esto es gratis Si tienes tu plan gratis, el plan que se paga Pero para este método Solo necesitas el gratis No es necesario pagar Así que ahí vamos a empezar con el plan gratis Que como puedes ver acá Dice, mira Gestiona hasta 3 canales Sí, con el plan gratis Tienes hasta 3 canales Y bueno, con 5 dólares al mes Tienes, bueno Más canales, ¿no? Como puedes ver aquí te salen Mira Agregue canales ilimitados 5 dólares al mes Cada uno Bien, ahora bien Ahora, tú dirás Jesús Entonces, ¿cómo yo voy a ganar dinero? Bien Vas a ganar dinero por usar esta herramienta Sí, vamos a usar esta herramienta Y vas a ganar dinero Con simplemente el plan gratis Así que recuerda Solo el plan gratis Como puedes ver este método Es 100% gratis No hemos tenido que invertir Absolutamente nada Porque cuesta 0 dólares al mes Sí, 0 dólares al mes Bien, simplemente le damos clic ahí Vamos a registrarnos Vamos a crear nuestra cuenta Simplemente es tu correo electrónico Crees una contraseña Marcas el No soy un robot Y le das clic aquí en inscribirte Y listo Ya estás inscrito Pero bien, tienes antes que confirmar Tu correo electrónico Sí Te voy a dar un correo como esto Simplemente confirma tu dirección de correo electrónico Y una vez que tú confirmes tu inscripción Aquí con Buffer Vas a ver acá en tu panel Y listo Ya estás registrado Y estás muy próximo aquí a ganar dinero Mucho dinero por usar esta herramienta Sí, sea Jesús Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Una vez que estoy registrado Bien, una vez que estás registrado Vas a entrar a esta página ThreadSquid Simplemente buscas así en Google Le das clic al primer enlace Y vas a sacar acá Esta página vas a usar Sí, tenemos que usar esta página Para ganar dinero Como pueden ver, aquí está Esta es la página Te dirás, Jesús ¿Y qué voy a hacer en esta página? Bien, en esta página La vas a usar justamente Para usar la herramienta La herramienta que te mostré La primera página La vas a usar justamente Aquí en la herramienta Aquí hay personas Que están dispuestas a pagarte Porque tú administras Las redes sociales de ellos Administras sus redes sociales Las gestiones Justamente todo esto Y la herramienta Que te mostré La primera herramienta Lo hace completamente gratis Como puedes ver Hasta tres canales Completamente gratis Así que me puedes usar La herramienta que te mostré En su plan gratis Y puedes justamente Ganar dinero en este método Con esta página Que te acabo de mostrar Igualmente lo puedes hacer Con Fiverr Fiverr también lo puedes hacer Por ejemplo Mira aquí una persona Publicado Me encargaré De la administración De tus redes sociales Y es una persona de Venezuela Esta persona de Venezuela Está ya ganando dinero Con este método Como puedes ver Mira tú puedes Por ejemplo En el plan básico Está cobrando 60 dólares El plan estándar 100 dólares El plan premium 200 dólares Y como puedes ver Tú lo puedes hacer Hasta tres veces gratis Como puedes ver En el plan gratis Lo puedes hacer tres veces Luego una vez que tú Ya tengas Bueno Los primeros Las primeras personas Que quieran que le administres Sus redes sociales Y te puedes pasar El plan de pago De 5 dólares Y tener más Administrar más cuentas Y puedes ganar más dinero Con este método Ya que este método Es escalable Incluso este método Es mundial Si este método Funciona en todos los países Eso es lo increíble Simplemente lo vas a hacer Con el plan gratis Este plan gratis Lo que hace es Administrar las redes sociales Administra las redes sociales Se encarga del crecimiento De las redes sociales Prácticamente la herramienta Hace todo el trabajo Simplemente vas a usar La herramienta En su plan gratis Vas a justamente Publicarte acá en Fiverr Y esto es Jesús Pero en Fiverr Hay mucha competencia Si yo sé que hay competencia Así que una opción Es que te publiques acá en Fiverr Pero otra increíble opción Es que lo hagas acá en Fivesquit Por eso es la primera opción Que te mostré Hazlo aquí Porque aquí en Fivesquit Hay menos demanda O sea Hay menos competencia Ya que en Fiverr Hay más competencia Hay más gente Que está haciendo este método Así que bien Puedes hacerlo aquí en Fiverr Si Pero primero te recomiendo Que lo hagas acá en Fiverr Ya que aquí hay menos personas Que están haciendo este método Por lo tanto tienes menos competencia Y también Bueno También te menciono Que lo hagas acá en People4Hour Que también es similar a Fiverr Pero como puedes ver Aquí tienes menos competencia Aquí en Fiverr En Fiverr Hay más gente aplicando este método También aplica el método acá En TrueLancer Que es otra web también TrueLancer Que hay personas que están dispuestas A pagarte Para que la administres En las redes sociales Otra página Que también hay personas Que están dispuestas a pagarte Para que la administres En las redes sociales Es esta Freelancer Freelancer.com Y otra página Es Upwork Es esta página Que es acá Upwork Que también es otra página Que hay personas Que están dispuestas a pagarte Para que la administres En las redes sociales Pero la primera Que te recomiendo Es esta Es Fiverr Y también te recomiendo Que ingreses a las demás páginas ¿No? Que como puedes verte Nombrado varias Y aquí como puedes Mira Ya hay personas Que están aplicando este método Que te acabo de enseñar Personas que están Administrando redes sociales Y están ganando dinero Con este método Con la herramienta Que es totalmente gratis Recuerda que tienes Hasta tres canales Con el plan gratis Así que aprovecha esta herramienta En su plan gratis Simplemente vas a darle Clic aquí en entrar Recuerda La página es esta FapSquid Le das clic aquí En entrar Donde está mi cursor Una vez que tú le das clic En este botón Que dice entrar Bien Te vas a registrar Registro totalmente gratis Vas a colocar tu correo electrónico Puedes registrarte incluso Con Facebook Con Twitter Con Google Con cualquiera de estos O tu correo electrónico Bien Una vez que tú estés registrado Ya me acabo de registrar Le vas a dar clic aquí En vendedor Mira Me voy a colocar aquí De un lado Le das clic aquí En vendedor Y le das clic aquí En crear un servicio Ahí le das un clic Una vez que tú le des clic En crear un servicio Te va a aparecer esto Y listo Aquí simplemente vas a crear La publicación de tu servicio Que administras cuentas De redes sociales Y listo Vas a ganar dinero Por internet Justamente por hacer esto Con la herramienta de Buffer Esta herramienta que administra Las redes sociales Se encarga de administrarlas Del crecimiento De las redes sociales Prácticamente hace todo el trabajo En su plan gratis Hasta tres canales Ahora si quieres Tienes más personas Que quieren que administres Las redes sociales Si quieres más canales Bueno te vas a plan de pago Pero como puedes ver Puedes empezar completamente gratis Y bueno Hasta luego este video Si te gustó Te invito a que visitas Mi blog Este es AvellanedaJesúsBlog.com Y si dices Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción De este video Y bien hasta acá Fue este video de YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente